Y esto es pa' los miestros, los que no tienen preso Te saludan con una cara, pero te hacen el mazo desprecio Después que llegaron pidiéndote ayuda, una mitad de ayuña Te daban las manos, pero eran besos de juda Y mira, en este tiempo yo he aprendido a seguir solito, tranquilito Pongo ritmo a la rima y suena bonito Entre bomba y caja, esta rima ya en caja No te gusta el sólido, sonido, pum, para la casa Y es que no hay pretexto, me introduzco en este texto Todo lo que yo he sembrado es lo mismo que merezco, yeah Ofrezco risa, buena vibra positiva, mala cannabis activa Ya no ocupan más saliva, siempre ve cabeza arriba Y hagamos que el Kiko obsiga, representando a los niggas Que reventaron la tinta, por hacer algo distinto No se dieron ya ni cuenta cuando estaban en la cima Porque esto saltó de un brinco Y esta es la misión, entregar valor Caminar de frente en alto y sin preocupación Nuestra lealtad Pero no a cualquiera, sino al que también te la he de entregar Y esta es la misión, entregar valor Caminar de frente en alto y sin preocupación Mira yo te hablo de las balas de los mismos amigos que conmigo caminaban Ahora ellos solitos se cortaron las manos, por no ser de una sola cara Pero que más da, si con esta rima representamos a la gente de calle Y hasta a las personas que caminan por el valle Que vivirla pa' contar la mano es el detalle Yo me llevo con la mentira Y pa' qué decir A la gente le da ira La manera de pensar de uno Pero hermano, el mundo gira Y más nada, solo gira Rap de calidad, solo tú miras Las rimas se inyectan ya Como una morfina y se rompe esta rima No me dejo llevar de apariencia Es mejor conocer a las personas Primero es en la ciencia Y cuando se apresura la estructura Ya sea amor o amistad Terminará con una misión Entregar valor Caminar de frente en alto y sin preocupación Muestra lealtad Pero no a cualquiera Si no al que también te la he de entregar Y esta es la misión Entregar valor Caminar de frente en alto y sin preocupación Muestra lealtad Pero no a cualquiera Si no al que también te la he de entregar